Bueno, vamos a hacer la grabación de Okapi, de este 8th Way of Split de Caca Sónica, o de otras bandas más, de Perú y de aquí, de la escena de Ecuador, de Yo Soy Huaya Kid. El arte de los corruptos que fueron en aquella época, un mal llamado y loco, un mal que parece medio chino, que no sé, anime 3, yo no soy político. Bueno, ya está, aquí está el tape, lado A, bandas de Ecuador, lado B, bandas de Perú, Grime Noise, Noisecore con Hearth Noise, y Experimental Noise, ahora sí, y este, ahora sí, es el folleto grande del 8th Way of Split, las 4 bandas, por ejemplo, vamos a hacer Okapi, que es una banda vieja de Ecuador, de aquí, Guaya Kid, banda de los 90, de Grime, Com Noise y Hardcore, bueno, en aquella época fueron Hardcore, y ahí después, ya se hizo más bulla, más Noisecore, y ahí, se quedó con Day Noise, y medio Hardcore también, para bailar, aunque no dejan de hacer bulla, Noise, pues bueno, esto es Okapi, me siento un poco, bueno, no, 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 no lo podría decir que me siento mal, o sea, tengo unos problemas con el estómago, que me duele, creo que ayer, es que comí algo pesado, y chuta, aún me duele, pero, nunca estoy desanimado, para hacer bulla, porque esto es lo mío, y aparte, esto para mí es, vida, esto me da más vida, bueno, vamos a empezar con la bulla, bueno, Okapi, Nice, Nice Cat, déjame, Y aquí estamos capturados, en medio de un tiroteado, a sentar el mago caro, ahora su presencia en las calles, inquieta a los agentes, ya que a los policías, al tanto, que antes de que sea trasladado a la penitenciaría, estuvo involucrado, en el paro de los retratos, lo que le ha significado tener a sus ex-confinches, como sus enemigos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, y aquí estamos en el paro de los retratos, ¡Gracias! 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 ¡Ya deja las drogas, loco! Bueno, esto fue el Capi Oh, shit Buena, voy ya